Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Vita Otero y para la gloria de Dios voy a cantar El Pastor, oh gloria a Dios, aleluya, santo tú eres. Mi alma te adora Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pastor que el evangelio predica, Pastor que ha luciado va la luz, prosigues adelante y más y más, piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús. Pastor que en la pobreza Él sufre, prosigue buscando almas que salvar. Muy pronto con Jesús vamos a ir a esa morada que Él fue a preparar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciente en tu mente, ten presente, Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que seguir será muy duro, piensa bien que no seguir peor será. Cuida bien lo que tienes para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Gloria a Dios, aleluya, santo tú eres Señor, santo tú eres Señor, santo tú eres Señor. Recuerda si desmayas o pastor, que ovejas que se pueden descarriar. Y tú le darás cuentas al Señor, no te descuides, no te descuides, no la dejes escapar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciente en tu mente, ten presente, que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que seguir será muy duro, piensa bien que no seguir peor será. Cuida bien lo que tienes para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Gloria a tu nombre Señor, aleluya. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciente en tu mente, ten presente, que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que seguir será muy duro, piensa bien que no seguir peor será. Cuida bien lo que tienes para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Oh, gloria, aleluya. Dios le bendiga, hermanos.